Pues lo dice la revista. Yo comienzo formalmente ya con esta visión de manera profesional, como a los 17 años. Busco y empiezo, me entero que la cocina puede llevarse profesionalmente, yo no lo sabía. Y tampoco sabía que se llamaba gastronomía, pues también dentro de los pueblos hay cosas que omitimos, hay cosas que no sabemos. Y viendo que había una oportunidad ahí, poder dar a conocer la gastronomía principal indígena, porque ese era el punto clave de poder compartir la gastronomía indígena, ahí empezó como esta labor. Y la verdad es que ha sido un caminar en el que ha sido de mucho trabajo, pero también de las cosas que han llenado y que han motivado a más personas a seguir en este caminar y a sentirse orgullosos de sus raíces, que eso es lo primordial. Y que los chiapanecos se sientan orgullosos de toda la riqueza que hay en nuestro estado, porque tenemos una gran riqueza y desgraciadamente no sabemos aprovecharla y no sabemos valorarla. Y creo que es momento de empezar a hacerlo. Yo siempre he dicho que Chiapas puede ser uno de los estados más ricos del país, si nos lo proponemos, y que sea el ganar, ganar de todos y que no solo sea el llenar bolsillos a ciertas personas. El ser mujer y el ser indígena es el doble de sacrificio y el doble de retos que tienes que enfrentar para poder alcanzar sueños. No es imposible, solo es un poco más de trabajo, pero es como satisfactorio saber que justo eso, el trabajo está haciendo ruido y que nuestro trabajo puede abrir muchas puertas para muchos órganos indígenas. Soy la primera chiapaneca tzoxí que está dentro de esta revista y pues eso nos emociona mucho porque vuelvo, ¿no? Es para seguir abriendo puertas. Pero justo eso, buscamos inspirar a más jóvenes, buscamos inspirar a hombres y mujeres que tal vez en su caminar se han quedado como quietos o se han quedado simplemente pensando en esos sueños y que no han alcanzado a concretar y no porque no puedan. Más bien, yo siempre he dicho que el obstáculo es uno mismo, ¿no? Entonces, hay algo ahí, yo creo que faltó, falta para motivar y si nosotros podemos ser como esa motivación y esa inspiración, pues adelante porque justo es lo que buscamos, ¿no? de que se sueñe y que se concreten los sueños. Justo eso, sueñen que los sueños sí se hacen realidad siempre y cuando tú quieras hacerlos realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!